1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 1, 2, 1, van a ver todos los cubanos, todos los vecinos preparados para sacar la basura que es lo que nos sirve para acá, por eso recoge la basura y saca la basura. El Ville, recoge la basura y saca la basura, recoge la basura y saca la basura. ¡Ya, ya, ya!